El mejor juego de piratas para jugar con tus amigos Bienvenidos a Sea of Thieves, donde otras personas les robarán una y otra y otra vez Si alguna vez imaginaron cómo sería vivir como un pirata, este juego es para ustedes Se puede jugar con hasta 3 amigos y 20 personas por servidor Seleccionas a tu pirata al principio y el objetivo es simple, probar y conseguir tesoros El mapa es muy grande y pasan muchas cosas Los ataca el crack en un megalodón, barcos fantasmas, esqueletos, otros piratas y hasta te mandan al gulag fantasma Pero lo más divertido es navegar con tu propio barco, levando anclas, cizando velas, viendo tu brújula Y enfrentarte a los peligros del mar mientras te embriagas, tocas música, desentierras tesoros y admiras del hermoso paisaje Hasta Jack Sparrow está aquí Este juego es muy divertido pero difícil de dominar y por eso este es